Hola, soy Yonatamara, madre de la House of Tupamares. Soy Joni Bergoni, may ask for you 24 hours. Hola, soy Andres Nash y mi A.K.A. es Roxy Tamara en la casa. Tupamares es mariconeo y liberación. Una familia de maricones que manifestamos nuestros ideales con nuestros cuerpos. El mariconeo y el muñetero con discurso político. Nuestro manifiesto es el cuerpo y el baile. Hola, soy Laika Tamara y me encanta morder a todos esos claseteros. El Vogue es nuestra excusa y plataforma. El Vogue es nuestro pretexto para mariquear y para generar espacios donde las personas se sientan libres y se sientan seguras. O sea, más adelante sabemos que lo que se va a lograr es como que haya inclusión, que haya más amor entre nosotros mismos, la misma comunidad, ¿no? Como de que no nos ataquemos tanto, no haya tanto bullying. Hola, soy Pussy Diva y soy la más puta de las houses Tupamares, pero cara. Somos productores, somos maestros, somos gestores. Somos artistas y nos interesa mucho crear espacios para la protección de la comunidad y también la construcción del tejido social. y también la construcción del Vogue es el mismo. La construcción de la建z para el Vogue. Soy Alejo y soy Cobra. Tumamara, yo creo que va a abrir más espacios para la comunidad, a participar en VOLs internacionales, a dar clases de Vogue, a contagiar esta energía que ahorita lo tenemos entre nosotros y entre nuestros grupos más cercanos y contagiarlo como a mucha gente, creo que esa es nuestra, como una de nuestras tareas, como que queremos, una meta es contagiar al mundo. Bueno, Tumamara nace aproximadamente hace dos años, fue una reunión de tragos en una fiesta también, como empezar a hablar de qué puede pasar acá en Colombia si en algún momento aparece una casa de Vogue y qué sería esa casa. Soy Lady Hunter y soy la más mamá de House of Tupamaras. Digamos que es una, esto es como un proyecto en el que está dejando comentarle a juicio muchos, muchos problemas que estamos viviendo alrededor. Hola, soy Vare Tamara. Creo que la invitación como a Tupamaras es hacer, como seas como seas, sé, eres libre de ser, como pintarte las uñas, si quieres ser enormado, pues sé, si es tu sexualidad, es, pero respeta, respeta lo demás. Y el hecho de que nosotras nos trepemos y nos mariquemos no quiere decir que digamos nosotras como que seamos débiles, si me entienden igual, somos fuertes, físicamente somos fuertes, mentalmente somos fuertes. El hecho de que seamos mariconas y que nos trepemos y nos vistamos no quiere decir que seamos débiles. Es la reunión de todo eso, como esas cosas que están mal en la sociedad, ser gay, ser feo, ser guiso, pero puesto en un paquetico, en un paquetico, así lleno de escarcha, pestañina, glitter, pestaña postiza y una etiqueta que dice Tupamaras en letra metalera, eso es Tupamaras.